Bienvenidos a tu canal de Remedios Caseros 100%. Antes de iniciar con el contenido de hoy, te invito a que te suscribas, actives la campanita para que así recibas todas las notificaciones y darle a me gusta. Tómalo en ayunas, pero no abuses porque reduce la panza demasiado rápido. Bajar de peso es el objetivo que se plantean la mayoría de las personas que no se sienten corporalmente bien. La clave para lograrlo está en la alimentación, es decir, en qué comemos, cómo lo hacemos y cuándo lo hacemos. Sin embargo, muchas personas que están buscando bajar de peso no modifican su alimentación y solamente realizan ejercicios físicos constantes. Lo que sucede en esos casos es que se gana masa muscular, pero no se consigue bajar de peso rápidamente. Así que lo primero que hay que hacer es prestar atención a la dieta y hábitos alimenticios. En este sentido, es necesario brindar una buena nutrición al cuerpo para que el proceso metabólico se desempeñe correctamente. Por esta razón, hoy te enseñaremos a preparar un delicioso batido natural que te ayudará a bajar de peso. Pero antes, no olvides compartir esta información con tus familiares y amigos para que de esta manera pueda llegar a más personas que necesitan saber esto. El desayuno es considerado la principal comida del día debido a que nos brinda la energía para desempeñar nuestras tareas. Muchas personas piensan que saltándose el desayuno lograrían bajar de peso, pero la realidad es que esto pone lento el proceso metabólico. Cuando el metabolismo no funciona correctamente, las calorías son más difíciles de quemar y el cuerpo no recibe energía suficiente. Para que puedas incorporar a tu dieta un desayuno saludable, hoy te enseñaremos a preparar un batido natural hecho a base de canela, avena y banana que puedes beber durante una semana o más. El objetivo de dicho batido consiste en acelerar tu metabolismo, facilitar la quema de grasas y en consecuencia bajar de peso. Lo mejor de todo esto es que este tratamiento no posee efectos contraindicados para la salud, como si los tienen aquellos que se venden comercialmente. Además, sus ingredientes son muy económicos y fáciles de conseguir en cualquier tienda local del mundo. Toma nota de la receta. Ingredientes. 3 cucharadas de avena tradicional. 1 o 2 bananas, preferiblemente madura. 1 cuarto cucharadita de canela en polvo. 1 taza de agua o leche descremada. Y hielo al gusto. Preparación. Para preparar este batido simplemente debes colocar todos los ingredientes en la licuadora y batir bien hasta integrarlos por completo. Luego bebe de inmediato para que no se pierdan parte de sus nutrientes. Beneficios de este batido natural para bajar de peso. La clave de este batido está en que todos sus ingredientes son igual de poderosos para bajar de peso. En cuanto a la canela, la misma sirve para regular los niveles de azúcar en sangre, por lo que ayuda a evitar los picos de glucosa, evitando el almacenamiento de grasas en el cuerpo. Finalmente, aunque muchos crean lo contrario, la banana es una gran aliada para bajar de peso. Esto es así porque nos brinda saciedad con un bajo aporte calórico. Bebe este batido todas las mañanas para lograr tu objetivo de bajar de peso. Sin embargo, debes saber que este batido no será efectivo si no lo acompañas con una dieta rica en vegetales. Además, es recomendable beber dos litros de agua para mejorar el metabolismo y crear el hábito de hacer ejercicios como mínimo 30 minutos diarios de caminata. Suscríbete a nuestro canal y recuerda compartir con tus amigos, familiares y ayúdanos a crecer para continuar dando consejos de salud, belleza y más. Tenemos contenido nuevo diario. Dios te bendiga.